Música Sí, bueno, buenas tardes, yo soy Roberto Robert, el pájaro me decían y pues llevo haciendo tatuajes aproximadamente 30 años ¿Por qué te decían el pájaro? Ah, sí, ya me acordé que me decían el pájaro porque tenía un mechón aquí en el cabello que se me levantaba Tenía un remolino y se me levantaba un mechón y me decían, en realidad me decían el pájaro loco El pájaro loco y luego ya nada más se quedó como el pájaro Pero, pues sí, recuerdo que el primer tatuaje que me hice fue este Este me lo hice a puro piquetito ¿Tú solo te lo hiciste? Yo me lo hice solo, nunca me lo acabé porque me dolió mucho Y utilicé la aguja, el estilo de la aguja enredada con hilo Y se le deja una puntita para que el hilo impida que se te meta hasta dentro de la aguja Me lo hice así ahí a puro piquetito y representa al Espíritu Santo Fue el primer tatuaje que me hice Y yo decía que representaba al Espíritu Santo porque siempre he tenido esa conciencia de la existencia de Dios Después me hice este que fue el tercero Que es una rosa, igual nunca me los acabé porque no me veía chido y otra cosa que me dolía Como fueron de los primeros tatuajes que me hice así con Con este, con Con la agujita Casi la mayoría no tengo en los brazos porque como soy una persona muy cobarde para el dolor Este, la mayoría me los hice así en los brazos porque soy una persona que le saca mucho al dolor Entonces, aquí tengo un hipocampo que me lo hice Que este, ¿cuántos años tendrá hijo? ¿Como 10? No, más como 20 Como 20 años este me lo hizo mi hijo Y pues nunca supe por qué me hice un hipocampo Tampoco supe por qué me hice unos peces coino Pero los hice casi la mayoría de tatuajes me los he hecho porque me ha gustado su estética Aquí tengo el tatuaje de las Naciones, de las Fuerzas Armadas de Israel Y aquí tengo como 4 tatuajes encimados Porque cuando empezamos a hacer tatuajes pues experimentábamos con nosotros mismos Y lo que yo hice que me hice varios tatuajes y luego me los tapaba con otros Pero siempre en la búsqueda de aprendernos, de experimentar con nosotros mismos Abajo tenía al Quetzalcóatl y ahora tengo el escudo de la bandera mexicana Pero también hay un gato abajo También tengo este tatuaje que pues como no había en ese tiempo imágenes Este lo saqué de un libro de español La imagen es de una artista francesa que se llamaba Cora Franchini Y era de un libro, estos dos Y el venado me lo hice porque a mí de chiquito me decían venado Porque pues me gustaba mucho correr y me lo hice Es un venado, lo están atacando unos perros pero está escapando de los perros De un perro, ¿no? Está como huyendo del peligro Pero creo que ya hasta lo tapé con el águila, el perrito Este es una banda, no sé por qué me hice una banda Este me lo hizo Carlos Adrián Es una banda y no sé nunca por qué me la hice Este me lo hice el vampiro Oscar el vampiro, este me lo hice este de abril Le quedó muy chido el color, las letras Pero pues ya se quemó con el sol Y este que tengo aquí es un corazón Este no me acuerdo quién me lo hizo Porque como era muy católico pues me hice el sagrado corazón, ¿no? Este fue el primer tatuaje que me hicieron Este me lo hizo Salvador Merino en los años ochentas Con una máquina rotativa y creo que agujas de Shakira me lo hizo Y pues no quedó tan mal Salvador Merino siempre ha tatuado bien Y este pues es un dragón de agua Este también me lo hizo Salvador Merino Este dragón me lo hizo Salvador Merino Y aquí tengo varios, tengo como cinco tatuajes de encima Pues igual de que Pues en ese tiempo me acuerdo que como no había modelos Pues practicábamos unos con otros, ¿no? Y luego nos juntábamos la bandita a tomar Y hacernos tatuajes para practicar Pero pues siempre me quedaban mal y me los tapaba con otros Por eso no tienen forma porque son como cuatro tatuajes encimados Y este es un fondo marino Hice otro caballito de mar que nunca supe por qué Y es un fondo marino Este me lo hizo Oscar el vampiro Junto con este caracolito Y ya de los que yo utilicé para hacerme Pues es este Ya tiene como veinte años que me lo hice o más Sí, este tiene como unos veinticinco años Veintitrés que me lo hice Y me lo hice así con la máquina Y así me agachaba y ya me lo hice Es un hada Y era uno de esos dibujos clásicos De los flashes de ese tiempo Y si son todos los que tengo La mayoría me los hice en los brazos Porque pues ahí nos duele Y yo soy muy cobarde para el dolor Pues bueno, muchas gracias La casa del tatuador lo que busca es eso Mostrar la cultura del tatuaje De lo que se genera dentro del tatuaje Están las pinturas de los bodysuits Están las calaveras Están las máquinas Están los murales Están las piezas Todo esto que tiene que ver con el tatuaje en sí Es cultura que se genera en el tatuaje Es a lo que se dedica la casa A mostrar la cultura que se genera en el tatuaje ¡Suscríbete al canal!